...robados por antisociales y eso ocurrió en las últimas semanas en La Paz y El Alto. Se pudo conocer que los delincuentes robaron un vehículo ambiguo para cambiar el número de chasis y así intentar venderlo en Potosí. Los otros motorizados fueron recuperados en la localidad de Chachacomani, provincia Masuyos de La Paz. Durante la recuperación de vehículos robados y efectivos de Diprobe, lograron aprender tres personas por razones investigativas. Se ha recuperado cinco vehículos en total, uno en el departamento de Potosí, el mismo que ha sido trasladado y en coordinación también con efectivos de Diprobe de allá de Potosí. Se ha recuperado un vehículo que ha sido robado, el mismo que como vamos a observar lo han cambiado la identidad de este vehículo, es decir, su alfanumérico de chasis. También hemos recuperado dos vehículos, es un ZAP4 y una vagoneta Toyota que tenemos exhibiendo también en este momento.